El año de Erasmus Acabo de terminar mi año de Erasmus en Córcega Una isla en medio del Mediterráneo de la que no conocía mucho cuando me fui pero la que ahora considero como mi casa Aquí he vivido muchísimas experiencias, he aprendido mil cosas y aunque sea triste decir adiós yo me siento muy feliz de haber conocido aquí a verdaderos amigos y haber compartido esta aventura con gente que se ha ganado un sitio en esa parte de mi corazón a la que llamo familia El año de Erasmus yo quiero una cerveza y estoy contenta por esta noche vamos a probar de tequila ¡Hola! Regina es la mejor porque aquí era tequila hoy vamos a probar tequila y me voy a probar de coquetes From El año del借is Allíota aje de la teoría Bonsoir Nous sommes les Erasmus Lundi soir nos allons faire un tandem de langues en apéritif C'est un apéritif pour pouvoir parler une langue étrangère avec nous Facile Facile Vacile spy ¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo que sí que sea ciencia cierta es que si pudiera volver atrás y escoger ahora, volvería a elegirla. Volvería a elegirla una y todas las veces que hiciera falta. Elegiría el sol, elegiría la nieve, elegiría la playa. Elegiría la carretera con sus curvas y todo tipo de animales que se cruzan. ¡Pepe, pepe, pepe, pepe! ¡No me hace ni puto caso! Elegiría mi habitación de pepe uno con vistas a una montaña que cada día cambia de color. Elegiría nuestro pasillo sucio y escandaloso, aquel que desde el minuto uno fue nuestro principal punto de reunión. Elegiría también nuestra desastrosa cocina, pese a todos los quebraderos de cabeza que nos haya dado. La verdad es que pese a las discusiones, la suciedad y lo difícil de cocinar allí, es sin duda mi sitio favorito de las residencias. Allí aprendí que familias son aquellos con quienes comparten la hora de comer. Elegiría también la sensación de poder acariciar las montañas con la vista. Y la sensación increíble de tener ganas de llorar de emoción con tan solo ver un paisaje. Elegiría volver a volar, elegiría volver a nadar, elegiría el río. Elegiría ser feliz porque eso es lo que verdaderamente resume esta experiencia. Y sobre todo, elegiría volver a encontrarme a todas las personas que me he encontrado. Volver a conocerlos, volver a descubrirlos. Elegiría volver a vivir rodeada de personas que me han enseñado a querer en francés. Y elegiría de nuevo haberme sentido querida en diferentes idiomas. Elegiría una vez más enamorarme de todos ellos. Porque conocer a tanta gente diferente y compartir con ellos el día a día, me ha demostrado que el mundo nos pertenece a todos y que las fronteras y las distancias existen solos y así lo queremos. Elegiría de nuevo haber venido precisamente este año. El año en que nació la mejor asociación del mundo. Porque nada de esto había sido ni parecido, si no fuese por Markham, Ludo, Benjamin y Pilou. Los que estuvieron allí desde el minuto uno para todo y más. Para enseñarnos su isla, su historia, su cultura y su manera de ver el mundo. Gracias. Después de estos 10 meses en Córcega, creo que si antes de llegar hubiese soñado con la experiencia perfecta, esta que he vivido la habría superado sin duda. No hay culo. No hay culo. Bueno. Buenos días. Pues te voy a sonreír. ¿Cuál es la hora? Buenos días. No sé. No sé si con este vídeo habré conseguido transmitir una pequeña parte de todo lo que me ha pasado este año. Pero quien ha vivido aquí lo sabe y lo entiende. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Me la indicas. ¡Avención! ¡Hasta la próxima! ¡Cállate! ¡Hasta la próxima! ¡No sé si! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! El Erasmus es como una montaña rusa. Después de haber esperado mucho, te montas con miedo, pero con muchas ganas. Luego hay momentos de subida, de bajada, de preocupación, de adrenalina. Pero todo se pasa en un segundo. Y al bajar lo único que quieres es volverte a subir. ¡Gracias! 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 La mi-soir La mi-soir, vamos a hacer un tandem de lampes ¿Quieres venir? Nos hablamos de las lampes, pero en inglés no Nos hablamos del portugués, del inglés, del italiano Los españoles, los alemanes y los alemanes Los españoles, los alemanes y los alemanes Si tuve para ir a ver, yo soy española Acabo de terminar mi año de Erasmus en una isla en medio del Mediterráneo De la que no conocía nada cuando llegué Pero ahora, en mi casa ¿Lecuán? ¿Lecuán? ¡Lecuán! 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 ¡Carloos! ¡Soyen tranquiles! Los otros chicos no tienen nada más. Ellos pensan que pueden cacer la boca. Pero con un nuevo mundo, no pueden cacer la boca. Continuando Carlos. ¿Quién aparece en el proceso de proclamación? No. No, no, no. ¿Tú no terminaste tu historia? ¡Buenos días! ¡Eh! 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 profitando su fuerza, eszta! Casi tienes una bastante libertad. ¡ον fin! ¡¡Ah! ¡¡ Diesescribe sixth frase! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.